Y recuerdan la investigación que se estuvo realizando en estos meses a la gobernación del Guairá. En este sentido, tenemos que decir que los interventores denunciaron al titular de la gobernación en el marco de la auditoría por el supuesto despilfarro de dos millones de dólares de los fondos COVID-19 durante la pandemia. El interventor Pablo Vera Insaurralde denunció penalmente al gobernador del Guairá, Juan Carlos Vera Abáez, que correspondía en este caso a la ANR, por cuatro hechos punibles. Lesión de confianza, hechos punibles contra la prueba documental, documentos, en este caso producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos también de contenido falso. Los interventores solicitan allanar la gobernación del cuarto departamento del Paraguay para incautar documentos administrativos, además de la imputación. Y hasta se habla de un posible pedido de prisión preventiva contra Vera Abáez por los hechos ilícitos mencionados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!